Música Señores, para Telenor y todas las redes sociales de Telenor tenemos el honor de entrevistar a una de las personas que más ha aportado a este género que hoy en día es una industria una industria sumamente grande que ahora trabajan tantas personas pero hubo personas que estuvieron ahí en el momento que comenzó a iniciar este género y le dieron el sí le dijeron el sí y qué más que el señor Coyote ¿Cómo usted está señor Coyote? ¿Todo bien? Sí, súper bien, súper bien y saludos a todos los que están conectados y están viendo lo que va a ser esta entrevista así que saludos también a toda esta gente buena de República Dominicana que siempre tú sabes que se les quiere mucho Ahí me preguntó que si usted había venido aquí con anterioridad por algún tipo de evento Sí, bueno varias veces hace varios años de las primeras veces que fui hicimos como una especie de tour en la República Dominicana esa vez fui con Yankee con Daddy Yankee fui con Nelson DJ Nelson y varios artistas en aquel entonces esa fue como de las primeras veces que fuimos a República Dominicana y sí, en varias ocasiones llegué ahí inclusive me invitaron a programas de radio fui a entrevistas llegué a hacer algo de televisión también que me invitaron en entrevistas Sí, sí, sí República Dominicana siempre que uno puede dar el salto como dice uno el brinco hacia allá Ahora vamos vamos a darle en la historia para atrás primero ¿cómo? ¿por qué le dicen El Coyote? Ese es una y segundo ¿cómo usted inicia esto de la locución las radios y todo eso? Bueno, lo del Coyote primero fue algo como decimos hoy en día orgánico porque realmente yo he usado mi nombre y estaba buscando como eso como un apodo estaba prácticamente comenzando en el mundo del entretenimiento y la radio y en varios programas como que mencioné la palabra Coyote como frase y como que me vi ahí y dije oye, eso es un buen nombre para ponerme El Coyote tú sabes y de ahí nació también esos días que mencioné en el show El Coyote como que era como una frase bien rápida decía como que El Coyote tú sabes frases así que uno usa para la radio y para los medios y una persona también me dijo ah, tú eres El Coyote y yo dije ah, pues sí ese es el nombre voy a ponerme El Coyote y ahí me quedé como comienzo pues al principio después que yo termino la escuela superior en Puerto Rico estudio locución y se me dio la oportunidad porque honestamente fue así de como que tuve la oportunidad rápido de haber estudiado locución comencé a trabajar en una estación de radio en Puerto Rico que era de en ese entonces balada pop pero ya yo en ese entonces estaba empezando como ahí estaba comenzando el reggaetón era todavía underground y ahí yo estaba como que me quería meter en el mundo de la música y animaba estas fiestas estos parties que es pequeño no eran grandes discotecas también pequeñas que se movía el underground o el reggaetón y así fue que comencé me fueron conociendo los primeros artistas que había en aquel entonces porque prácticamente todos éramos nuevos los artistas los DJs yo como como animador y así fue que fui entrando al mundo del entretenimiento y obvio al mundo del reggaetón en los comienzos pues estamos hablando allá para los años para los 90 que fue que fue que fue el género ¿Quién era que se escuchaba en coyote en ese tiempo en ese entonces en ese entonces pues sin duda pues tú sabes que el líder del movimiento Daddy Yankee pues sí ya estaba D-White pero sí para ese entonces habían varios Weasel G Fallo wow habían varios Michael y Manuel Frankie Boy obvio en ese entonces eran bien fuertes los artistas pero también los DJs los DJs eran primordial DJ Playero DJ Negro D-Noise DJ Chiclin DJ Eric la industria los DJs eran eran parte esencial eran como los que primero se llevaban como si uno el crédito pero que poco a poco la gente fue dándose cuenta que había muchos artistas y los fueron conociendo también como dije de Yankee Frankie Boy Fallo Michael y Mara estos artistas Chesina estos artistas que se fueron pegando poco a poco llevados de la mano de los DJs Escollo de las primeras canciones que tú ponías que usted ponía en la radio que era de reggaetón en ese momento ¿cuáles fueron las que más se podía colocar? porque algunos eran un poquito fuertes pues mira desde el principio que empecé el show porque tú sabes que la música urbana la realidad es que siempre ha tenido canciones comerciales porque siempre las ha tenido pero también ha tenido mucha música que realmente la lírica es explícita entonces realmente a los principios míos fue con los temas pues eso mismo de Die Playeros de lo que fue The Noise el DJ Nelson que empezó a sacar música que es también uno de los DJs pilares de este movimiento de reggaetón eso fueron como las primeras la primera diríamos música que empecé yo a sonar en mi show de radio y eran los artistas que cuando yo iba a las fiestas a los parties como decimos nosotros y a las discotecas pues eran los que yo presentaba a esos artistas y a esos DJs entonces Coyote en el momento que suenan ese tipo de canciones en la radio no hubo una presión o una discriminación porque era comenzando a sonar ese tipo de música en la radio Sí, no, sin duda aquí en Puerto Rico pues pasó un suceso de que en un momento dado la policía detenía X persona que estaba escuchando la música fuerte en volumen reggaetón en aquel entonces al principio que era la transición de cassette a luego CD pues le quitaba el cassette y se lo confiscaba como si eso fuera algo ilegal como si fuera droga o un arma ilegal cosa que no se puede un oficial de policía sí podía darle un boleto a una persona por alteración a la paz que es tener la música alta que eso es normal pero no le podía quitarle el cassette como si eso fuera algo ilegal y confiscarlo y entonces eso fue un momento dado que fue importante dentro de todo aunque el género no quería eso pero fue importante porque fue a corte y en ese momento gana el reggaetón prácticamente porque la corte dice eso mismo lo que te acabo de explicar que la policía no puede quitarle por ningún motivo un cassette por más fuerte o explícita que sea la letra del cassette sí puede decirle a la persona o puede darle un boleto por lo que le llaman alteración a la paz que es la música a todo volumen que molesta pero tú no puedes no se podía o no se puede pero claro quitarle en aquel entonces un cassette o luego un CD y como si eso fuera algo ilegal y de ahí eso fue una de las primeras cosas que fue pasando con el género que aunque como te digo no era algo que se quería pero dentro de todo dentro de lo malo lo bueno ayudó porque mucha gente empezó a hablar de ese suceso en Puerto Rico y así pues esa fue una de las primeras cosas que pasó que hizo que mucha gente internacionalmente en otros países dijera mira hay un movimiento en Puerto Rico que se llama reggaetón que está pasando algo con esa música explícita y eso fue uno de los momentos que ayudó también dentro de la situación a que el reggaetón se conociera internacional cuando tú dices que había un o sea por el día de la policía tú al principio mencionabas que tu programa era de balada pop y todo eso en qué momento tú dices vámonos con lo urbano o sea vamos a hacer algo que sea solamente vamos a hacer un programa que sea para reggaetón bueno realmente yo trabajaba como te digo en esa emisora de balada pop porque fue la que me dio la oportunidad y quería aprender de lo que era radio pero realmente ya en ese momento yo lo que quería era eso hacer un show de reggaetón porque como te digo ya yo estaba empezando con los mismos DJs y los artistas en el reggaetón y ya iba a las fiestas y a los parties como decimos nosotros y era música reggaetón a los que yo iba solo que trabajaba en una emisora de balada pop pero luego se me da la oportunidad de ir a una emisora que tenía un programa de reggaetón pero sonaban rap y sonaban reggaetón inclusive se llamaba rap and reggae como rap y reggaetón pero y en ese entonces pues me dieron la oportunidad si sonaban reggaetón pero no todo y ahí es que cuando me dan me dicen mira para que tú seas el animador de este programa porque sabemos que tú animas fiestas estás metido en ese mundo de la música de reggaetón y yo dije lo quiero hacer pero realmente quiero hacerlo full de reggaetón quiero que sea ese movimiento que está pasando y me dieron oportunidad me dieron tengo que decirlo en ese momento como que me dieron pues si nos interesa que lo produzcas que tus ideas que tú nos estás hablando lo hagas en un show de radio y ahí pues ahí fue esas primeras ocasiones que como que mucha gente empezó a conocerme por eso era que estaba buscando un nombre porque realmente no tenía ese nombre ese apodo y ahí como te dije hace un rato pues ahí fue que dije no pues el coyote y de ahí la gente me empezó a decir ah mira el coyote es el del reggaetón y de ahí pues surgiendo el como pues yo quería ya yo tenía la visión desde que empecé a trabajar en radio hacer un show primero de reggaetón y en un momento dado cuando la cosa siguió todavía en los años 90 a finales pero ya lo no yo decía está chévere hacer un programa de reggaetón pero ya es momento de que pudiera haber emisoras que suenen o mucho reggaetón o solamente reggaetón o sea en ese momento solamente era un programa de reggaetón o sea eso de el programa de usted fue el primer programa de reggaetón considerado bueno el primer primer programa de reggaetón no no fue ya hacían ese mismo donde yo fui ya lo hacían lo único era que lo que yo le añadía era todo el tiempo reggaetón porque ponían reggaetón pero lo mezclaban con rap y de momento también con a lo mejor hasta música de rap americano pues yo quería solamente hacerlo que todo el tiempo fuera reggaetón y si habían uno dos o tres programas de reggaetón si llegaron a existir antes de que yo empezara el show lo único pues que yo veía la visión de eso que quería hacer el programa de reggaetón pero con visión a que debía haber una emisora que solamente sonara reggaetón y de ahí pues fue la diferencia y prácticamente ese es el programa desde que lo comencé que todavía pues lo sigo haciendo cada cierto tiempo pues tengo como una pausa dependiendo si me cambio de estación de radio pero siempre existe ese programa de reggaetón como dice la gente el programa de reggaetón del coyote pero si había había otro show había otro show antes pues como te digo la diferencia era que yo quería hacer una estación que todo el tiempo tuviera música reggaetón cuando en ese momento Coyo llegan los artistas porque ya que es un movimiento comienzan a llegar artistas nuevos ¿cuáles artistas nuevos tú llegaste a recibir al principio que dijeron mira yo necesito una oportunidad para poder para que se escuche mi música y todo eso bueno realmente pudiéramos decir todo pudiéramos usar la palabra todo desde el principio hasta el sol de hoy hasta el movimiento que hoy en día se mezcló de trap y reggaetón en aquel momento lo que era el reggaetón realmente te puedo mencionar tú me puedes decir cualquier artista porque prácticamente fueron todos porque siempre como te dije yo siempre he sido 100% reggaetón y entonces pues mi show desde esa época cuando dije no desde una vez yo arranqué a hacer el show de reggaetón estoy hablando año 1995 1996 estamos hablando hace muchos años pues desde ahí yo dije no yo quiero solamente concentrarme en hacer que mi show sea todo el tiempo de música reggaetón e inclusive dije si voy a otra emisora que tenga música variada no tengo problemas pero tiene que ser mi show solo reggaetón y artistas urbanos de reggaetón pues entonces desde esa época solamente pues me dediqué a eso a los artistas de reggaetón a los que hoy en día conocemos a todos a todos los que están en el momento que estaban eso en los 90 había muchos muchos versus y los programas a veces tenían eso de fulano se tiraba con Ambro Lito y Polaco contra Baby Rasta Tempo contra Lito y Polaco había muchos versus en ese momento nunca hubo inconveniente con artistas en ese momento bueno inconveniente conmigo o que pasara en el programa bueno sí en el programa y en los shows porque una vez yo arranco a hacer el el programa de radio también llegué a hacer algo como de un programa de reggaetón también en televisión este que al principio lo hice en un canal local de Puerto Rico y luego lo hice también en Telemundo Internacional ese Jams si ese Jams que inclusive mucha gente de República Dominicana y de otros países también me reconocían por eso porque me llegaron a ver en este show de televisión de Telemundo Internacional Jams perdón que le interrumpa entonces la idea de Jams es suya bueno la idea ellos me la presentan porque yo también ya venía de haber un show local en Puerto Rico que gustaba el primero después en Your Face después hice otro show pero ya yo había hecho televisión en Puerto Rico de programas de reggaetón cuando hablamos para hacer el concepto que en aquel entonces era Jams pues ya ellos sabían que yo había hecho un programa de televisión de reggaetón y por eso me dijeron mira nos gustaría hacer algo pero ya con un giro internacional que se vea en diferentes países y sí volviendo a lo de los artistas por eso te digo tuve inconvenientes pero no yo con los artistas pero en show mío en eventos grandes situaciones ahí mencionaste a cuatro a Lito Polaco y Virasti Gringo por usarlos a ellos de ejemplo sí tuve situaciones en el show de radio que si de momento Lito y Polaco estaban en una entrevista o Virasti y Gringo dijeron algo igual en un show de los míos de estos que yo hacía masivo especialmente en Puerto Rico donde había miles de personas y ellos se tiraban en la tarima un ejemplo Lito y Polaco le tiraba a Virasti Gringo en mi propio show en el concierto le tiraba a Lito y Polaco si hubieran inconvenientes y situaciones que pasaron también con artistas en el mismo show en el mismo show de radio que había un artista que no se llevaba con otro artista y de momento se encontraban en mi programa y se ponía tensa la situación y pasaron cosas porque pues es cultura la música el reggaetón tiene cultura con quien tú llegaste a tener que tú recuerdes una situación que fue difícil bueno se va a salir de todo el control en un conciente en vivo bueno con muchos con Héctor el Fadel con Voltio con Tempo con Liti Polaco pero no a mal era que por ejemplo Héctor el Fadel tenía una situación con recuerdo una vez yo creo que era con Master Joe y OG Black creo que era esa o con otro no recuerdo si creo que fue con ellos y él estaba molesto y fue al show de radio y le tiró a Master Joe y Black ellos le devolvieron para atrás y tuve situación igual Héctor el Fadel en un momento dado que ahora inclusive predica con quien lo conocemos como Voltio Julio en un show mío había miles de personas estaba lleno y Héctor quería entrar en el momento que Voltio está cantando y le dije no puedes entrar Héctor no le puedes dañar el show y yo le dije no me acaba de tirar el tarima sí te espera tu turno pero sí hubiera un momento tenso y con muchos montones de artistas más o sea que él quería en el momento que pasó que Voltio cantó la tiradera él quería ir también a tirar sí él quería entrar al show de Voltio me acuerdo en ese entonces le dije mira Héctor no puedes subir tienes que esperar que él termine su show y después si tú quieres cantar y tirarle a Voltio yo no tengo problema tú sabes me pasó también en otro show con Liti Polaco Liti Polaco y Tego y Tego Calderón y por ahí hay montones de historias de por qué como te dije ahorita como la música de reggaetón es tan real es tan tan de cultura pues yo se vivía en eso o sea mucha gente a veces piensa ellos hacen eso por promoción tú sabes la tiraera es bien difícil tú organizar una tiraera entre un artista u otro porque no hay forma tú sabes uno tiene que hablar mal del otro y nadie le gusta organizar algo que hables mal de ti o tú hables mal del otro y es real tú sabes la tiraera es importante la tiraera es importante hoy en día ha cambiado mucho en una época sí era bien importante hoy en día ya si hay tiraera está chévere pero no representa como en una época habían artistas que estaban en tiraera y a lo mejor los contrataban más porque estaban en ese momento caliente como decimos nosotros para el público o su canción la buscaban más hoy en día ya eso no es primordial sí es parte de la cultura de la música de lo que es lo urbano pero como antes no es prioridad por eso tú ves que ya las tiraeras son muy pocas muy raras ya inclusive por eso porque no representan hoy en día realmente no representan negocios como en una época que aunque no lo hacían por el negocio pero los beneficiaba porque realmente lo hacían de verdad pasa que les beneficiaba como te digo era algo que que pasaba y dentro de todo a ellos les convenía porque a la gente estaba hablando de ellos mira un ejemplo vivir a ti gringo están tirándose con listo y polaco y ambos grupos los llamaban cogían fuerza por eso porque estaban en guerra lirical musical ¿qué pasó con Jans Coyo? que muchas personas veían el programa y de la noche a la mañana uno de los programas que la gente más esperaba ya no estaban la gente ya no lo veía ¿qué pasó? pues mira en la época de Jans lo que pasa es que yo también estaba en muchas cosas te soy bien honesto en la radio en Puerto Rico en ese momento lo que hablamos muchos eventos como te digo estos eventos me toman mucho tiempo porque la mayoría de estos shows entonces había que planificarlos y te estoy hablando de que eran son eventos los buscas en YouTube o en cualquiera de ellos son de miles de personas eran eventos muy grandes con muchos artistas y llegaba un momento que 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 en una no llegamos con un acuerdo con Jans y lo dejé de hacer y luego me enteré que pusieron a una que otra persona pero como que no le funcionó y quitaron el programa y era por eso porque ya ya tenía tanta cosa con lo de la radio los eventos los shows y otras cosas que estaba haciendo de producción que me era bien difícil y ahí entonces no llegamos a un acuerdo y ahí se quedó el programa de Telemundo Internacional yo sé que tú has creído mucho en el género en reggaetón pero en qué momento tú dices bueno esta canción fue una locura desde ahora en adelante esto va mundial que tuviste la visión dijiste bueno esta es la canción bueno honestamente han habido varias han habido varias canciones una de ellas bien para atrás han sido muchas pero te puedo mencionar una que siempre yo digo que ayudó en aquella época yo la estrené en el 1997 que fue la famosa canción aquella de DJ Nelson y Aguero esa canción habían pasado ya estaba pegado DJ Player o Dinoise con DJ Negro y un montón de otros temas y artistas pero esa canción empezó a darle otro giro al género luego ahí un año después ahí es que sale Chesina con su disco 1998 que para ese entonces fue prácticamente de las primeras cosas que estaba haciendo rap y rap y pina y pega Chesina también con el disco y ahí entra la era de los 2000 te estoy hablando de temas y discos que fueron saliendo y canciones y ahí en la era de los 2000 que es que van llegando de momento vemos a Wisin y Yandel de momento vemos a Teo Calderón sin duda pues uno de los temas que volteó esto bien fuerte que inclusive lo estrené un sábado en la noche fue la gasolina sin duda obvio eso es una canción que realmente movió esto y le dio un twist como decimos nosotros 360 al género porque lo que te digo había otros temas que sí habían aportado mucho y habían pasado unas cosas lo que pasa que la gasolina fue algo como que se fue bien mundial hasta los americanos que no sabían español pues yo diría la primera o de las primeras canciones que hasta un americano sin saber español decía da la gasolina y como que la cantaba y me acuerdo que salió en BT el programa de los negros sí sin duda salió en BT en MTV en un famoso show que hacían que se llamaba TRL y un montón de medios americanos empezaron a hablar y la noticia era Daddy Yankee la gasolina ¿sabes? y ese tema pues lo que pasa es que abrió muchas puertas inclusive a mí me ayudó mucho porque se oía mi nombre pero cuando sale la gasolina una de las la versión mía la que yo estrené en radio en ese entonces el internet estaba cada vez cogiendo más fuerza y esa se fue viral y me ayudó mucho también porque decían ah mira el Coyote porque había una versión que Yankee hizo cuando la estrené él hizo una el Coyote y esa se riegó en el internet y mucha gente pensaba que esa era la versión oficial y me ayudó mucho y ayudó al género porque muchos piensan que la gasolina pues a quien ayudó a Daddy Yankee convertirlo en lo que es hoy en día un líder mundial pero realmente ayudó a los artistas a lo que también él y otros también estaban trabajando de convertir el género más que internacional a que se convirtiera en un movimiento como él mismo lo llama mundial y yo creo que ese fue uno de los temas como te digo pues hay otros que como te digo desde que te di para atrás con DJ Nelson y Alberto Stylish y Cecina desde lo que fue Wisin y Yandel cuando aparecieron este dúo lo que fue Héctor y Quito que fueron los primeros artistas urbanos en ganarse un premio Billboard que no se veía o sea no se veía nadie reggaetón había ganado un premio prestigioso como Billboard Héctor y Quito fueron los primeros y de ahí fue surgiendo por eso te digo pasaron cosas y pasaron canciones música que ayudó mucho o sea cada uno tiene de los artistas del género DJs productores y tiene su aportación unos tienen más como el caso de lo que te dije de la gazonina Yankee del mismo Dego Calderón del caso de Don Omar el mismo Wisin y Yandel Héctor Tito muchos artistas han tenido que ver con la evolución DJs productores los Looney Tunes sin duda Nelson que viene desde el principio DJ Nelson y así un montón de gente de productores musicales y artistas que han ayudado mucho lo que pasa es que el reggaetón de la música urbana como le decimos pues ha tenido sus etapas sus momentos como te digo que hay canciones o situaciones que han hecho que el género cada vez coja más fuerza desde los comienzos desde los 90 hasta hoy hasta hoy en día Coyote antes llegaste a hacer discos de nuevos artistas me acuerdo cuando hacían el Tratrap y sobre todo ahora ese video ¿qué pasó con ese tipo de discos Coyote? porque ya esos discos de varios artistas ya como no tenían tanta prioridad como a inicio de los 2000 sí lo que pasa es que eso en un momento dado cambió ahora pues indirectamente se está haciendo algo parecido porque ahora mismo recientemente yo saqué dos temas indirectamente es algo como eso yo saqué uno que se llama No le baje que es con Farruko y Tito y Tito el patrón y es ese estilo es como esa canción cuando la la hice que le ayudó en la letra también Mario esa canción era como si fuera Héctor y Tito indirectamente como si fuera Héctor y Tito tiró como en aquella época ese reggaetón lo saqué el año pasado a finales 2019 se llama No le baje recientemente saqué uno que es con Joe Wally Randy y Cauty que se llama Payasita ahora viene el remix voy a sacar el remix también con los artistas nuevos pues eso que se hacía claro no es a esa forma como tú dices como lo que yo llegué a hacer que hasta canté como con un personaje que es lo que tú dices el atraco que by the way eso fue con Storytito y varios artistas pues volví ahora a eso pero más como DJ presentando a los cantantes eso es lo que estoy haciendo ahora este el el primer tema que saqué el de No le baje pues vi mucho respond este lo lancé viendo a ver cómo la gente veía eso que yo esté en la canción como DJ pero la gente le gustó le gustó este y funcionó y ahora que saqué ese tema de Joe Wally Randy con Cauty de Payasita y así voy a seguir sacando canciones como tú dices como como si fueran varios artistas prácticamente no de un solo artista no voy a sacar una canción que solamente tenga un artista o sea que tenga dos o tres o hasta cuatro cinco o seis artistas ese es el propósito ahora en el caso mío Coyo en ese momento tú nunca tuviste un inconveniente con artistas en el sentido sabes que siempre dicen que el género o es hipócrita o se busca la forma para llevarse bien porque nunca se ha escuchado un inconveniente con con ustedes o sea nunca se ha escuchado eso de que tuvo inconveniente Coyo con nadie pues mira acuérdate que la música y los artistas en un momento dado y los productores pues llevan tanto tiempo que se van conociendo que realmente uno se convierte en amigo algunos a lo mejor pudieran ser conocidos pero prácticamente son amigos y decirte que nunca tuvo un inconveniente o que no he tenido te mentiría sí pero nada nada más allá porque es lo que te digo yo también lo veo aunque es un negocio también lo veo como si X artista se molestó conmigo o yo me molesté con un artista lo veo como cuando tú te molestas hasta con un familiar un amigo un hermano un primo yo siempre lo he visto así por eso no lo he cogido personal nunca así de que me porque digo bueno si uno se molesta con un hermano con un amigo con un primo un vecino pues hermano esto es parte igual tú sabes porque los artistas son tantos años y aún no se conocen tú sabes a veces a veces la gente en el género o en la música hay mucho hipócrita yo diría que es al revés porque la gente se molesta y yo creo que por eso es que que pasan las situaciones porque se molestan eso no es el hipócrita creo yo ¿verdad? gracias su forma pero sí te mentiría si te dijeras no todo ha sido muy bueno no no aunque siempre he tenido el respaldo de todos los artistas desde el principio hasta hoy hasta la nueva generación que también pues he tenido porque tengo que decirle la oportunidad de de muchos de ellos que hoy en día son conocidos abrirle las puertas este pues tengo que decirlo si tuve momentos pero siempre siempre hay su molestia de algo pero se arregla honestamente se arregla este hoy en día pues no tengo ningún problema con ninguno ni de la nueva generación ni con ninguno de los que de los que ha estado por años pero sí siempre hay sus cosas como como te dije como un amigo como un familiar no se puede molestar pero hasta ahí Coyo dices que tienes relación buena con todo y que todos te han apoyado o sea no existe persona que te ha salido malagradecida porque sabes que siempre cuando uno ayuda a personas siempre hay personas que te dan la espalda cuando ya no te necesitan sí bueno honestamente decir que alguien no porque siempre que tengo un proyecto honestamente y toco la puerta como que me responden tú sabes entiendo que yo también pues muchos de ellos pues o la mayoría pues saben que también en su momento pues yo le abrí las puertas como dice uno especialmente de eso de la radio este no siempre que tengo algo algún proyecto y los llamo me responden tú sabes así que no esa parte no no me quedo y te estoy hablando de los que ya muchos años hasta la nueva generación este verdad porque dentro de todo he vivido todas las épocas y y he visto la evolución porque he estado desde desde prácticamente el principio hasta hoy en día que me mantengo en la música en la música urbana este siempre saco algo este busco algo como te digo ahora pues estoy en eso también en tipo DJ presentar las canciones tengo varias que van a salir y los artistas me han dicho que sí sabes que les interesa salirle las canciones mías pero todo el apoyo está los streaming han venido a dominar mucho la música urbana y dicen que económicamente le deja muchísimo a los artistas le ha afectado los streaming un poco a las radios bueno en mi caso pues yo vivo en el en en los dos porque como te digo al sacar música este verdad por ejemplo la de la primera que saqué porque la payasita es prácticamente nueva ahora pero la de no le baje por ejemplo en YouTube hizo sobre 50 millones de views y en streaming global hizo llevó casi a 100 millones de streaming entonces cuando tú analizas pues estoy en el en entre los dos porque yo amo la radio y me gusta la radio yo te digo que no que la radio aunque las plataformas han cogido mucha fuerza lo de Spotify Apple Music toda toda YouTube sin duda toda esta plataforma dentro de todo han ayudado mucho la radio lo que pasa que tiene que seguir evolucionando tratar de que siempre la radio la estación que tú estés que esté uno sea online también o sea no puedes estar yo no puedo estar hoy en día en una estación de radio que no se escuche online también porque ya uno aunque hace radio para un mercado por ejemplo yo pues mi mercado principal sería Puerto Rico pero en el momento que estoy haciendo ese show de radio pues me están escuchando en muchos otros países porque la estación se oye online y yo creo que aunque ha dado duro yo creo que la radio tienen hay que verlo como como eso que las estaciones tienen que ver que son un aliado que el concepto online es un aliado y no lo pueden ver como un enemigo pero sin duda el streaming el concepto de streaming como te digo de plataformas de música es una locura algo es muy rápido también tú sabes tú sabes yo por ejemplo saco una canción ¿verdad? o cualquiera saco una canción y es bien rápido tú buscarla en streaming ¿sabes? la radio te da otra cosa porque ¿verdad? tú oírle en radio a veces estás en tu auto no tienes buena internet no tienes buena conexión y la radio te da eso que te mantengas al día que te oitas la música la radio también te da la parte de que como yo en el caso mío el coyote de show presentándote la música los DJs pues te dan esa esa parte que el streaming no te lo da pero sin duda es como tú dices si el streaming ha acaparado mucho y la cosa es que cada vez coge más fuerza o sea cada vez es increíble como estas plataformas de música tanto las de audio como las visuales ¿verdad? tiendes a hacer el video ayudan mucho sin duda sin duda y han cogido mucho terreno mundial entonces Goyo ¿por qué un conocedor como tú de la música urbana que sabe cómo empezó esto conoce a todos los artistas no has intentado hacer lo que muchos han hecho en redes sociales o en YouTube de hacer tu programa para redes o sea como entrevistas o opiniones porque muchas personas quisieran saber mucho de lo que tú sabes que ya tú has pasado por todas estas etapas del movimiento no sin duda mucha gente me ha preguntado eso si lo voy a hacer ahora como te digo me he concentrado hasta el último tiempo a lo de producir la música ya salen salen muchas canciones pero sí quiero por trato de hacer las cosas basado en en que si lo hago a ver cómo la gente responde porque por ejemplo eso de la música que volví otra vez a hacer canciones como esa que te dije la primera que sacé a finales del año pasado la de no le bajes con Farruko y Tito pasó por eso mismo como un comentario como el que tú me dijiste que varia gente me dice mira porque tú no vuelves y ya sé eso que tú presentabas como canciones y con artistas del reggaetón y de ahí yo dije mira yo creo que la gente quiere nuevamente eso claro más moderno y de ahí nació ahora pues sí mucha gente me he topado con que me dicen mira este coyote porque tú no vas entrevistar a los artistas o lo subes a youtube o a otras aplicaciones y sí estoy trabajando para obvio para ahora hacer la entrevista con los artistas y subirlas a youtube claro mi estilo pues tú sabes que es más hablar un poco de lo que ha pasado como he estado ahí pues hay cosas que las puedo hablar es más conversación porque como la mayoría de los casos de estados pues ya no serían preguntas porque es como preguntar algo que estuve ahí pero sí es más conversación y eso sí lo quiero hacer porque me gusta tú sabes y he visto mucha gente quiere eso como tú dices que yo hable con los artistas y hablemos de aquella anécdota por ejemplo eso mismo que estábamos que si no hablando como la anécdota que pasó con Tempo que hablamos antes de empezar con Marta y yo sí con la situación que pasó que fue bien tensa de un problema que él inclusive lo usó en una canción de él que fue lo que pasó para que la gente sepa porque uno escucha el verso y no como que los que no son de Puerto Rico no saben que fue lo que pasó sí porque él lo trató de no hacerlo tan directo tampoco para no realmente es sencillo Tempo yo lo estaba entrevistando en ese momento en el show de radio y llegó Master Joe y Master Joe pues le molestó unas cosas que dijo Tempo en la entrevista y realmente se le acercó como que y entiendo como tú sabes estaba molesto de Master Joe y cuando fue como que pelearon tú sabes realmente en ese momento Master Joe va para encima de Tempo Tempo también los dos porque Master Joe es un tipo que no se deja como usamos la frase acá en Puerto Rico y Tempo tampoco y pelearon en medio de que yo estoy haciéndole la entrevista a Tempo wow y él pues lo usó en una canción hoy en día pues ambos se hablan tú sabes por eso te digo se olvidaron de ese momento y Tempo y Master Joe hoy en día pues tú sabes se hablan y se respetan mutuamente tú sabes porque saben que los dos Master Joe es uno de los pilares de este movimiento de reggaetón igual Tempo pero sí al igual que ese suceso sucedieron cosas y han sucedido por eso te digo inclusive recientemente con Tempo hablamos de eso de ese suceso es algo raro porque nunca lo hablamos hablamos de otras cosas y vengo con eso con conversaciones con los artistas tú sabes que recientemente pues se vio la serie de Nicky Yankee inclusive pues yo ellos decidieron que yo hiciera el papel mío de Coyote y lo acepté tú sabes porque nadie siempre usan actores y Jesse Terrero que es uno de los que produce la serie el famoso productor también de video pues me dijo mira que tal Coyote si tú haces tu parte no un actor y me pareció bien y pues eso mismo una historia porque fue cierta y sale en la serie cuando yo estoy para entrevistar a Nicky Yan y Nicky Yan está bien loco está bien loco y eso salió en la serie eso fue real eso pasó un día que fui a entrevistarlo en mi show y yo le digo Nicky tú estás como que bien lejos estoy bien Coyote pero sí estaba estaba ahí y él mismo pues tú sabes por eso él quiso hacer esa serie para explicarle a estos jóvenes que con las pastillas y con todo este tipo de cosas que pudiera ser ilegal o sabes que tengan mucha cuenta y así han pasado muchos sucesos en verdad que han pasado muchos sucesos que poco a poco se van a ir contando Nicky porque sacó esa parte de la serie me he tomado con mucha gente que me ha preguntado mire Nicky fue así bien loco y yo sí eso fue verdad eso fue verdad lo que salió en la serie así como Nicky y Jan existen carreras que pueden contar historias a igual por ejemplo vamos a ver un ejemplo Tempo un ejemplo Tempo dicen que antes de Tempo que era el preso era un fenómeno supuestamente no sin duda Tempo fue un fenómeno y que hoy en día se mantenga y saque música es increíble porque él no estuvo uno dos o tres años él estuvo más de ocho años en la cárcel es bien difícil tú estar ahí no sacar música no poder hacer prácticamente nada y volver al ambiente artístico Tempo es uno de los casos que puede hacer una serie difícil piensa ver que de momento tú estés ocho años más o menos que fue lo que él cumplió en la cárcel fuera y tú volver otra vez a lo que hace no es tan fácil y Tempo lo hizo sin duda Tempo puede contar su historia y hay muchos sí hay muchos que al igual que el caso de Nicky Jan lo que pasa es que no voy a usar la palabra atreverse porque hay muchos que pero Nicky hay que decirle a usted y tenga como dicen en el refrán porque lo que hizo Nicky sin editar nada y enseñarle a la gente lo que él vivió lo que le pasó con su mamá el mundo de las drogas cuando él estaba pagado sin dinero o sea no todo el mundo no voy a usar la palabra se atreven pero pudiera usar la palabra no quiero contar eso porque no es fácil y Nicky lo hizo Tempo mismo ha contado ha hablado cosas y sin duda Tempo y muchos artistas pueden hacer o un libro una serie o un documental o una película de su vida porque la gente la vería porque tienen mucho que contarse Coyo y ya casi finalizando esos conciertos que tú haces que se hacían masivos que cada año la gente esperaba ese concierto ¿tú crees que será igual ahora después de todo que está sucediendo con la pandemia y eso? Bueno claro sin duda será ya el próximo año 2021 sin duda si van a volver los shows lo más que esperamos es que en un momento haya una vacuna ¿verdad? porque es lo que la gente tiene fe de que pase de que exista algo que contrarreste que es lo que está pasando hoy en día que todavía no hay algo que tú puedas decir mira yo me vacunan o me tomo X cosa y me ayuda a contrarrestar el COVID-19 pero sin duda sí en su momento claro es un momento difícil lo que vive porque es algo que no pasó en un solo lugar esto por eso es pandemia porque se riega en el mundo entero y sí sin duda en su momento no sé cuándo no sé yo estimo hay mucha gente que estima para el próximo año 2021 son los que suponemos eventos masivos quién sabe a mediados o a finales del próximo año pero en su momento sí va a volver va a volver siempre y cuando ¿verdad? como dije hay una vacuna hay algo contrarrestar pero sí la gente el entretenimiento es algo que la gente quiere por eso mismo porque están tan abacorados del trabajo o de estudiar o de lo que hacen que llega un momento que quieren la palabra entretenerse y la música los eventos los shows los artistas eso es entretenimiento Coyo mil gracias de verdad usted tiene muchos datos que uno quisiera preguntarle de tantas cosas la verdad para mí es un honor entrevistarle a usted porque usted es una pieza clave que eso le iba a preguntar hay personas que dicen que usted es el padrino de reggaetón sí ¿me han escuchado eso? sí sí me han dicho padrino me han dicho de todo hasta en inglés el Godfather sí realmente como quieran llamarlo yo pues entiendo que he hecho mi aportación como te dije hace un rato hay gente que ha aportado más otros menos pero sí he tenido mi parte he vivido todas las épocas de esta música ¿verdad? y lo que pasa es eso que no hay tantos que hayan vivido todas las épocas y todavía estén se pueden contar hay algunos porque al igual que yo hay otros DJs o hasta cantantes pero no hay tantos que puedan contar la época de los años 90 trabajando en la música en la industria en el género y que todavía estén activos al sol de hoy somos pocos pero habemos habemos varios que llevamos años y que seguimos y hemos visto la transición de un género que comenzó en Puerto Rico como rap primero luego se convierte en lo que le llamaban underground a un reggaetón a lo que hoy en día tiene muchas facetas donde se hace trap eso te iba a decir estás de acuerdo con que quiten la palabra urbano Republic pensó que entiende que la palabra género urbano es despectivo y que solamente se llame por lo que reggaetón trap si lo que pasa es que urbano es como para simplificar honestamente si lo quieren quitar yo no decirte que estoy en contra o a favor no pero si sin duda si tú vas a hablar de un tema y es trap pues si decirle ese tema de trap que quieras decir y es parte de la música urbana está bien pero tienes que darle y decir es un trap o eso es un R&D o eso es un reggaetón ¿me entiende? o eso es rap porque se hace rap o eso es un rap si esa parte si estoy si yo presento una canción digo mira está aquí este tema me gusta esto es un trap nuevo de X artista que también es música urbana si puedo decir que es música urbana pero tengo que decir que ese tema es un trap o que es un reggaetón o que es un reggaetón o que existe el reggaetón la mezcla de pop con reggaetón si sin duda si hay que decir como se llama como dice uno con nombre y apellido si es reggaetón es reggaetón si es R&B si es rap es rap eso sí que le sigan que le llaman música urbana está chévere pero sí sin duda tienen que aclarar que X canción es un reggaetón o un R&B o un reggaetón no podía quedar no se me podía quedar el movimiento dominicano ajá como tú que estás en la radio de Puerto Rico tú ves el movimiento dominicano y quiénes son los que más han impactado ahí en la radio en Puerto Rico pues mira el movimiento del dembow y pues siempre se han escuchado un hombre sin duda entiendo que el alfa ha sido como el más que no sé si usa la palabra que ha aprovechado sin restarle mérito a ningún otro pero ha aprovechado además del talento que él tiene como otros montones de artistas que sé que tienen un talento increíble pero sí él ha aprovechado y ha visto oportunidades porque de esto se trata de ver esa oportunidad y él la ha visto y se ha unido con otros artistas inclusive de aquí de Puerto Rico y yo creo que es un buen movimiento yo creo que que lo que deben hacer los otros artistas es ver eso decir mira pienso que a veces noto mucha tiradera todo el tiempo que no debería estar chévere pero deberían como el reggaetón un momento dado que pasó a eso como dijo ahorita segundo y hasta tercer plano se enfocaron en hacer música y por eso hoy en día el reggaetón es mundial yo creo que una de las cosas fue eso que sí existe la tiradera pero ya no es lo principal lo principal es dar buena música el que aquel artista si canta yo lo ayudo canto con él cosas que deben hacer en República Dominicana justamente porque he oído varios artistas y digo mano si ese artista se une con este otro y hace más música y se olvidan tanto de la tiradera yo creo que pueden ser más grandes y creo que sí que están en un momento que si lo ven así tienen un buen movimiento de música su sonido yo creo que deben aprovechar bajarle un poco a las tiraderas y a las controversias y hacer música y hacer música contenido y tú ves que el alfa es uno de los que más domina no sin duda sin duda es la realidad este alfa es uno como te digo este que ha aprovechado ese spot como decimos nosotros de internacional no tan solo de Puerto Rico internacional este porque le puedes preguntar a cualquiera en diferentes países y de momento el primero que te pueden mencionar es el alfa pero sabemos que hay mucho talento de República Dominicana que es bueno que tiene el potencial al igual que el alfa que debería también trabajar para eso para que lo reconozcan en Puerto Rico y mundial como está haciendo él y ustedes consideran al alfa como si fuera local porque hay a Chicho Liceo si acá acá se le abrió las puertas y se le sigue al alfa por eso mismo por lo que te digo él se presentó por los artistas él recientemente está a los premios de música urbana en Puerto Rico que fue la la última vez que lo vi y hablamos allí en ese show y le dije eso mismo cuando estábamos hablando en entrevistas allí que él aprovechó eso o sea se lo dije y que él aprovechó eso el entral como que mira estoy aquí en Puerto Rico quiero presentar mi música que yo creo que es lo que deben hacer los demás también Coyote mil gracias de verdad yo creo que no duramos dos programas hablando de tanto conocimiento estamos aquí en República Dominicana para lo que desees sabes que este es tu país y te ha apoyado muchísimo desde el jazz de las músicas que lanzaban en sus beats y eso y esas recopilaciones que hacían de artistas pero todos tenemos un respeto a ti y me di cuenta donde lo publicé en las redes sociales las personas que te tienen ese gran respeto Coyote no sin duda República Dominicana eso lo podemos hablar luego República Dominicana tiene mucha importancia en el reggaetón porque si no fue el primero fue prácticamente de los primeros países que adoptó el reggaetón que le abrió la puerta a los artistas de aquí a los boricuas por eso te digo desde el underground ya en República Dominicana sabía que había un movimiento de música de reggaetón de Puerto Rico y yo creo que pues República Dominicana tiene su importancia inclusive recuerdo una anécdota rápido llegué y había una persona vendiendo CD en la calle y yo digo mira tiene CD de reggaetón y me dice sí tengo todos estos nuevos y me empezó a enseñar recopilaciones que hacían allá y una de las recopilaciones era mira aquí tengo este y yo ¿cómo se llama ese? no esa es la recopilación las canciones del Coyote entonces él no sabía él no sabía él no sabía que era yo y yo le dije y se lo compré le dije ah te lo voy a comprar sí esto está buenísimo tiene todas las canciones del Coyote de Puerto Rico y yo le digo sí cuando se lo compro una persona que también andaba con nosotros le dijo mira es que él es el Coyote pero 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 fue una una experiencia que me gustó porque porque yo decía mano mira esto como como adoptan es verdad que los artistas no se ganaban nada pero eso es parte de la evolución eso es una anécdota que siempre la recuerdo en República Dominicana gracias Coyote así que los muchachos suscríbanse al canal vean van a ver esta entrevista a través del canal 10 de Telenor y todas sus plataformas digitales así que nada gracias Coyote y gracias a la gente que nos están viendo aquí en República Dominicana y en todo el mundo o sea sí saludo a todos y y y y y y y